El presidente de la Junta avanzó hoy que en octubre está prevista la ampliación del polígono de San Cibrao, gracias a la cesión de terrenos de la Tecnópole. Pero la noticia esta mañana era la inauguración del enlace que une el polígono con la A52, una obra que durante años ha sido la principal demanda de la Asociación de Empresarios. Hoy es un día importante para nuestra asociación y también para el polígono. Hoy es un día que no toca recoller o sementado por muita gente e con muita dedicación e esforzo. Coa inauguración del enlace de la A52, venimos a fortificar el intenso trabajo realizado durante años e cuso resultado a entrada e funcionamiento de un vial imprescindible no futuro deseño da nosa área comercial e industrial. Este vial, una vez inaugurado, vai marcar un antes e un despois nas empresas ubicadas non solamente no polígono industrial, sino no polígono de Barreiros e tamén no parque empresarial de Pereiro. É algo que facilitará a entrada de mercantías e a saída tamén de mercantías destes parques empresariales. A obra, ejecutada por Copasa, ha suposto unha inversión de 22 millóns de euros e ha sido cofinanciada con fondos FEDER. Este vial permitirá reducir en un 60% el recorrido entre el polígono e la autovía, incluyendo, además, en máis de la mitad del trazado, un tercer carril para facilitar os adelantamientos. Estamos falando de unha infraestructura de menos de 5 kilómetros con un coste de 22 millóns de euros. Estamos falando, por tanto, de un coste de 5 millóns de euros kilómetro, sin sección de autovía, sin sección de tercero carril, no 40% do seu trazado, pero 5 millóns de euros por kilómetro na configuración desta obra, sin dúvida, é unha das obras de maior calidad e de maior exixencia técnica das que levamos realizado. A obra incluye un gran viaducto de casi 500 metros de longitud, con 4 pasos inferiores e un paso superior. Son máis de 4 kilómetros e medio. 350 empresas, 8.000 traballadores entran e salen todos os días deste lugar. Con 22 millóns de euros se poden facer aglomerados de moitas estradas autonómicas na provincia. Con 22 millóns de euros se poden facer moitísimas vivendas. Con 22 millóns de euros probablemente se poden facer moitos abastecementos e saneamentos de agua en moitas parroquias e lugares de Galicia. Pero estes 22 millóns de euros están perfectamente justificados, porque esta é unha obra estratégica, insisto, para a provincia e para a creación de valor.